Yo te amo Señor, mi fuerza y mi fortaleza Mi libertador, tu eres mi Dios Eres mi roca y me das seguridad Y busco al Señor, que es digno de alabanza Las aguas de la muerte me envolvían Los torrentes de agua me arrastraban Las fredes de la muerte me cercaban Y desde lo alto, que me rescatabas Viva, viva, viva mi Dios Viva, viva, viva el Señor Viva el Espíritu Santo de Dios Viva, viva nuestro Salvador Gracias Señor, por ser la fuerza que me sostiene En mi angustia mi Dios Te invoqué Y a ti clamé Mi clamor llegó Mi clamor llegó A tus oídos Y desde tu templo, escuchaste tú mi voz Tú salvarás a un pueblo humilde y sencillo Con el que es fiel, tú te muestras Si alguien no te falla Si alguien no te falla, tú tampoco Por eso juntos te ensalzamos Señor Dios nuestro Tú eres perfecto Viva, viva, viva el Espíritu Santo de Dios Viva, viva el Espíritu Santo de Dios Junto al Maestro Gérezis Haciendo música para ti Señor ¡Eh! Viva, viva